Muy bonito, muy lindo. La verdad que ayudar un poco a cómo se está trabajando aquí en Pérez. Creo que hay muy buenos talentos y bueno, si uno puede ayudar, bienvenido sea. ¿Y qué le pareció? ¿Cómo los ha visto el chico? Bien, bien. Hay bastante talento. Ahí estuvimos rematando al marco. Hubo bastantes goles, que es lo importante. Hay muchos que el día de mañana, si Dios quiere, van a estar representando esta camisa. Esto es para que la comunidad, el cantón de Pérez, como para que nos sigan apoyando también, para que se llene el estadio. Convoir con niños es como uno pasó por esto también cuando estuvo joven y es muy bonito. ¿Que se siga haciendo entonces más seguido? Ah, no, sí, que se siga haciendo. Así nos da motivación a nosotros también para salir de lo que estamos. Necesitamos puntos urgentes y ya el domingo queremos sumar allá de visita. De esta manera se expresaron dos de los jugadores del Municipal de Pérez Celedón, Cristian Yela Dian y Bruno Jaipino, tras el entrenamiento compartido entre los jugadores de la máxima categoría y niños de ligas menores. La actividad se realizó el pasado sábado 29 de agosto, donde los niños quienes forman parte de la Escuela de Fútbol del Municipal de Pérez Celedón compartieron con sus ídolos. La idea nació en conjunto con el equipo técnico de los Guerreros del Sur, con el fin de motivar a los niños a que tengan un contacto más cercano con sus ídolos y así brindarles una motivación extra. En conjunto con el cuerpo técnico de la Primera División estamos buscando que los niños interactúen más con los jugadores, ya que ya son sus ídolos, son la ilusión de ellos en algún día llegar a compartir en la Primera División. Y esta experiencia tanto para ellos como para los mismos jugadores de la Primera División, ver que hay niños que los admiran, que están detrás de ellos, que aunque algunos no los conocían o no tenían una interacción tan cercana, que vean que hay alguien que detrás de ellos los admira y en algún día quisieran tal vez hasta llegar a jugar como ellos. Creo que es algo importante para nosotros, aparte del crecimiento como institución, en el apoyo y que se vea que realmente el equipo se busca la unión. Creo que los niños son parte también. La actividad fue parte de la identidad que tiene el club de quedar dentro de la institución estos lazos y que los niños sepan que son el futuro a corto o largo plazo y que hay que aprovecharlos para que sean jugadores de Primera División. Y es algo que se tiene que ver de esa manera. Creo que el acercamiento para ellos hoy fue muy emotivo, muy bonito, muy vistoso para los niños, de mucha emoción. Y creo que vamos a tratar de la manera posible que hoy juegue las categorías más pequeñitas. En el futuro puedan ser las otras categorías un poquito más avanzadas, los de chicos de 10, 11, 12 años, que puedan también interactuar con los jugadores, ya que es importantísimo para ellos que se les tome en cuenta. No solo que se diga, mira, es que son los jugadores que son de la escuelita de fútbol, sino que también se han tomado en cuenta por la gente de la Primera División, por los jugadores, para que ellos sientan un apoyo y una motivación extra para querer estar acá. De acuerdo con el entrenador de Ligas Menores, Freddy Fernández, la intención es realizar este tipo de actividades con otros jugadores. ¡Gracias!